...oficial por la coalición gremial y dignidad jurídica. Me dirijo a toda la abogacía nacional y a todo el país para denunciar categóricamente el más grosero y burdo plan que pretende llevar a cabo el actual presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Miguel Zurún Hernández. Miguel Zurún Hernández pretende, valiéndose de maniobras fraudulentas, impedir las elecciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana, pautado para el 2 de diciembre, para pretender quedarse como lo hice en las elecciones pasadas y esta vez no se lo vamos a permitir. El actual presidente se ha dedicado a entorpecer y a manipular el proceso electoral imponiendo ilegalmente un presidente de la Comisión Electoral de manera voluntaria sin contar con la aprobación del Consejo Nacional del CAR, violando la Ley 319. Esa misma ley establece en su artículo 39 que el reglamento electoral lo deberá elaborar la Comisión Electoral y debe ser aprobado por el Consejo Nacional del CAR, cosa que Zurún impide. Esa Comisión Electoral, la cual Zurún Hernández manipula a varios de sus miembros, pretende aprobar una resolución sin que la aprueben el Consejo Nacional del CAR. El centro del cómputo debió estar en manos de la supuesta Comisión Electoral y está cerrado, pero está cerrado para los demás candidatos, para Vidal Portetini, están las puertas abiertas haciendo cosas y entregándoles padrones inciertos a los otros candidatos. Estamos a pena de días, 2 de diciembre. El colegio está en una crisis generada por el actual presidente. El presidente de la Comisión Electoral dimitió, renunció. Conforme a estatuto, le corresponde al suplente, suplir la vacante del presidente. El presidente del colegio ha colocado a un presidente al margen de los actores del proceso, de los que están compitiendo. El próximo presidente, los otros compañeros que están compitiendo. Él ha colocado. Todo lo que este presidente haga es nulo de nulidad absoluta, porque a él no lo ha elegido nadie. Estamos llamando... ¡Auditoría! ¡Para el colegio, auditoría!